... Pues seguimos con la programación desde el área de juventud. En este caso queremos presentar una actividad y una propuesta que tenemos desde el área. Nos hemos puesto en marcha con las peticiones y desde el área vamos a hacer un viaje a la Guarnes con motivo de Halloween. Este viaje tendrá un coste de 20 euros en el que se incluye el autobús, la comida, la entrada y el seguro. Es un viaje que es para menores de 35 años y todos los menores de edad tienen que ir acompañados de un tutor. La gente que quiera escribirse tendrá que hacerlo de lunes a viernes de 10 a 2 en la Casa de la Juventud y por las tardes de 5 a 9 el día 11, que es martes, 18 martes y miércoles 19. La fecha tope hasta completar aforo será el 20 de octubre. Y animamos que la gente se apunte y que venga a pasar un día terrorífico en la Guarnes. Y respecto al viaje, pues informaros que la salida sería el día 29 de octubre a las 9 de la mañana y regresaríamos de allí del parque a las 12 de la noche. Nuestro fin al final es que queremos que la gente conozca la Casa de la Juventud. Por eso, en todas las actividades que se lleven a cabo, pues la previscripción siempre será en el área de juventud. Entonces, en este caso, todo aquel que vaya a escribirse para, en este caso, el viaje que estamos ahora mismo presentando, se le facilitará y se le explicará el pasaporte joven, cómo funciona y el fin que tiene. En este caso, desde el área, pues lo que queremos es que al final participar en nuestras actividades sea un atractivo y un llamamiento para nuestros jóvenes.